¿Cómo está diciendo eso? Al contrario, tienen que ir a ver espectáculos en vacaciones de invierno y especialmente el festival al pie de los Andes que se va a desarrollar en la sala del círculo de periodistas, allá en la capital, en la calle 9 de julio al 3063. No, pero no, yo quería decir otra cosa. No, no, no va a decir otra cosa. Yo quería decirles que no tienen que ir. Van a ver un montón de espectáculos de títeres muy buenos, muy lindos, se van a divertir en familia desde el 13 al 22 de julio en la sala del círculo de periodistas. ¿En serio? Sí, claro. ¿Está seguro usted? Sí, sí, estoy seguro. Pueden ir, toda la familia nos pueden ir a visitar. Van a estar los títeres de la banda espuma, títeres de troncoso, la pelicana títeres, Fernán Cardama. Así que nos pueden ir a visitar con diversos espectáculos donde toda la familia se puede divertir. Ah, no sabía, no sabía usted. Bueno, ahora está sabiéndolo. Bueno, está bien, vayan a las vacaciones de invierno, qué pesadilla. Los esperamos en el Festival de Títeres al pie de los Andes.